Las carreteras en la región Brunca se convierten en un gran reto en este momento para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que trabajó por ejemplo para rehabilitar el paso por el Cerro de la Muerte, tras los severos deslizamientos en división y la hortensia, que mantuvieron el paso cerrado por varios días. También sobre la Interamericana Sur, los puntos dañados en Palmar Norte han sido atendidos en cuestión de horas, con el propósito de mantener al menos un carril habilitado. Otro reto de gran magnitud es la recuperación de la carretera en la Ruta 237, esta es la que va entre Ciudad Neili y La Fuente, pasando por Filadecal, pues parte de la carretera desapareció en un sector. Y también se sigue trabajando para rehabilitar el paso en las Juntas de Pacuar, en la ruta que va hacia Pejiballe a la altura de Los Reyes, donde las lluvias de las últimas semanas también provocaron un hundimiento.